Pero... ¡Isaqué! ¿Qué coño es? Una merda, vaya merda, preísaqué ¿Quieres me enganar? Otro tipo, otra estaca, preísaqué ¿Qué coño es? Publicidade, para todo acoperme, señora No sé qué de fora Publicidade, alguien al que paga o pecado Manda yo, caray, yo Economía de consumo Economía de consumo Lávame el cerebro, fai que el consuma Hay que mantener la economía, tanto mes consumas ¡Mais feliz será! Quiero ser un infeliz, créditos baratos ¡Pero te lo he gastado! Y de resto a lo carallo, no más maneiras ¡Desacretos tanto! ¡Nunca estamos faltas! ¡Manda lo mercado! ¡Madre de carallo! Economía de consumo Economía de consumo ¡Economía de consumo! ¡Manda lo mercado! ¡Manda yo, caray, yo! Economía de consumo Economía de consumo Economía de consumo Economía de consumo ¡Gracias!